Hermanos Puertas, ya he leído la Biblia completa, ¿hay que volverla a leer? Por supuesto que sí, sígala leyendo, porque la Biblia no es una novela, es un manual de consulta. ¿Cuántas veces en la semana tú te cepillas los dientes? ¿Cuántas veces en la semana te limpias las lagañas de los ojos? La Biblia es el espejo del alma, donde cada día tú te miras en ella y sabes las cosas buenas que agradan a Dios y las cosas malas que estás haciendo que entristecen el corazón de Dios.